Bien, bien, a ver, un poco más tranquilo, veníamos de dos derrotas, queríamos cumplir primero un objetivo que era el cero gol en el arco nuestro y si lo podíamos ganar, bienvenido sea. Sabemos que es un rival que tiene muchos jugadores en la institución y lo demuestran, y creo que nosotros perdemos dos partidos, culpa mía, yo me hago muy responsable de esto, sabemos que jugamos con una línea de tres todos los partidos que no los dio resultado y que por ahí hasta me lo habían planteado y yo no había reaccionado y creo que hoy les termino dando las razones del vestuario. Nunca pudo aprovechar el estudiante, el hombre de más, la expulsaron a William Victorio, te la arreglaste con el Franco ahí ganando la mitad de la cancha y el cero a cero termina siendo justo. Sí, a ver, a mí no me sorprende lo de Franco, a mí yo soy un agradecido. Lo que falta es el hombre, en un clásico tan temprano que ya tengo un hombre menos, ahí por ahí es la complicación. Sí, pero quiero rescatar mucho a los chicos, a Loreita que le tocó debutar, Fermín, Mateo, Chaparol y esos chicos que están a la altura de un clásico, que dejan todo, que trabajan toda la semana, que han ganado un lugar en primera división y realmente los tengo que felicitar a todos. Hay mucho futuro ahí, ¿no? Sí, sí, a ver, no me sorprende, cuando vinimos acá sabíamos que hay mucho futuro, quedan pilares importantísimos hoy en el banco como son los Becerra, no es fácil dejar a esos jugadores en el banco, te das cuenta, por ahí uno trabaja con una idea, ellos tienen que seguir trabajando para volver a ganarse el puesto, pero sabés que acá ganan los grupos y cuando me tocó perder fui muy responsable yo.